al secretario de Obras Públicas Municipal, Manuel Echavarría, para que atienda las diferentes denuncias y solicitudes que está haciendo la comunidad en este sentido. Muy buenos días, secretario. Bienvenido a Marandúa. Hola, Laura. Muy buen día. Saludos a todos los mercados, equipo de trabajo y de toda su audiencia. Pues, secretario, hablemos de estas solicitudes y peticiones que hay con el tema de las vías. Arley, ¿qué vía, en qué barrio nos han pedido que le traslademos la inquietud de intervención al secretario? Sí, son varias peticiones que hay. Vamos a conocer primero, entonces, lo que solicitan allí las comunidades de la Carrera 29 en el barrio Divino Niño, en el barrio Divino Niño, hacia La Paz. Es donde ellos solicitan que se intervenga esa vía, secretario. Sí, don Arley, muy buen día. Sí, señor. Efectivamente, este sector de lo que es la Carrera 29, que pasa allí por el frente del resguardio indígena Panoré, al costado de los barrios Nuevo Amanecer, ya se encuentra incluida. De hecho, pues, en días pasados se intervino, pero desafortunadamente ese día no lloró y está un poco incómodo el paso. Sin embargo, ese también allí se está reprogramando, contando con este buen clima que se está haciendo. Puede ser efectivamente hasta... Iniciaríamos el viernes, de acuerdo con lo que está programado. Adicionalmente, pues, eso también estaba en el marco de un compromiso, lo que es allí el sector de Remanso, Cochagua, con el gremio de estratistas, con los cuales, pues, ya se ha atendido algunos sectores, pero, pues, también tenemos pendiente ese sector. Este tema de las vías y esas intervenciones, secretario, ¿cómo se están haciendo? En el sentido en que hemos recibido algunas denuncias y dicen, claro, vienen y inician una intervención con una primera máquina y muchas veces nos han dicho dos, muchas veces no, nos han dicho dos, que en la maquinaria o la planadora o la que le sigue después de esa primera no llega ese mismo día y les dejan la calle peor de lo que estaban. ¿Cómo se están planificando esas intervenciones? Pues, desafortunadamente, por las condiciones climáticas que a veces está haciendo, son bastante buenos y después de que se inicia, pues, desafortunadamente cae lluvia y cuando llegue el vibro o donde esta vía quede con tráfico, pues, desafortunadamente queda todo. Pero, actualmente, como quiera que ya el municipio inició su etapa de intervención de proyecto de adoquín en el barrio La Paz, de ahí estamos sacando material para aplicar a las demás vías que se encuentren ahí, circunvencidas. Entonces, la metodología es que se inicia conformando, puneteando, posteriormente se adiciona material y el último proceso es el de la compactación, pero, pues, desafortunadamente, como lo mencioné, en algunas ocasiones el clima no nos permite realizar el sello, la compactación, y es ahí donde las vías, por condiciones, por el tipo de material y por la lluvia y por el tráfico que se le pone a esta una vez entra en servicio, pues, quedan en condiciones regulares para el tránsito. Sí, señor, esas son las peticiones. En el barrio La Granja nos han pedido muchas vías y mucha intervención allí. Ustedes atendieron algunas. ¿Qué calles faltan o cuáles han hecho también, secretario, en el barrio La Granja? Sí, en el barrio La Granja completamos casi días completos. Lo que fue soleado el mes de agosto, más o menos unos 13 días, se ha logrado intervenir una gran parte, pero como no se lo menciona, faltan algunas. Nos falta la 19A, toca volver a... La carrera 19A, nos toca volver también a intervenir el sector de... Al fondo, la calle 19, creo, es la de Juliana, porque pues allá en el video se ha formado siempre un paso crítico y pues eso es lo que hemos venido haciendo, interveniendo sobre todo casi que los puntos críticos en este sector. Secretario, hay otra petición de la comunidad residente allí en el barrio Bicentenario 2 por el sector de Rosales. Allí también ellos han hecho la petición de que se les atienda el mal estado que se encuentra en esa vía. ¿Qué le podemos decir a esta comunidad? Bueno, para la comunidad de Bicentenario 2 nosotros hemos también realizado unas intervenciones allá. Tal vez por este sector no, donde lo que es el límite entre el barrio Nuevo Amanecer y el barrio Rosales y el barrio Bicentenario, tal vez no se han realizado intervenciones. Es orden de, teniendo en cuenta que como la maquinaria se encuentra allí en el sector de La Paz, muy cerca, pues podamos incorporarlos también. Me gustaría de pronto la persona que hace la denuncia se pusiera en contacto conmigo para saber efectivamente qué direcciones para poderla incluir y aprovechando que se encuentra cerca de la maquinaria de este sector, pues se pueda intervenir. En este caso, secretario, los otros barrios, por ejemplo, Copsagua, Remanso, San Jorge 2, también están pidiendo unas intervenciones en unas vías, hablan de la calle 27, la calle 28, la calle 29 en San Jorge. ¿En esos barrios está contemplada la intervención? Sí, claro, de hecho, en San Jorge nosotros iniciamos la semana inmediatamente anterior, pero fue cuando precisamente nos llovió, estuvimos allí viernes y sábado, desafortunadamente llovió y no se pudo continuar. Iniciamos por la carrera 30 entre la calle 27 y la calle 30, la última, esa es la última y íbamos a empezar así sucesivamente subiendo por cada una de estas carreras hasta llegar a la carrera 24, pero pues ese fin de semana que teníamos programado trabajar, desafortunadamente nos llovió este fin de semana. Sí, en el caso de la intervención con el material que lo están haciendo, ¿qué material están usando? Porque la gente también pregunta ¿qué material están poniendo las vías para que no siga o no se convierta esto en un barrial? Bueno, el material que se está utilizando es el de la capa superficial que se está retirando de los sectores donde se va a realizar el pavimento articulado. Es un material que muchas veces se le ha puesto en la comunidad, un material tipo escombro, tipo resego morado, tipo huevo paloma. Sí, y hay una capa muy, muy delgada, pero sin embargo no ha funcionado y con eso se han logrado hacer buenas intervenciones en ese sector. Adicionalmente el proyecto de pavimentación que venía ejecutando el departamento nos había quedado algo de material que había dispuesto el contratista para realizar el mantenimiento de algunas vías cercanas a los sectores donde se estaba realizando el pavimento. Hablemos con los oyentes que quieren preguntarle a esta hora al secretario rápidamente aprovechando esta comunicación. Por aquí tenemos una oyente en línea. Muy buenos días. ¿Cuál es su pregunta para el secretario? Muy buenos días para todos los radioescuchos de Maralía Estrada. A nuestro secretario de obra. Pruebanos que cuando a mí me toca arreglar reto no es el director de empleado. Cuando me toca aplaudir, aplaudo. Y le doy las gracias públicamente y con personalidad propia a usted mismo le doy las gracias y a los aplaudos. A él quiero felicitarlo porque él tiene puerta abierta, nunca se le esconde a nadie, escucha a todo el mundo a la hora que sea, si es un reino en el atendido y todo el personal que lleve. Felicitaciones, me aplaudo por eso. Muy humilde, muy sencillo, muy más sano para tratarlo. Pero déjeme decirle, cuando envíe a las maquinaria, mande el libro, porque de nada no sirve, que la maquinaria venga revuete, revuete y revuete, y le dan eso peor de lo que estaba como una cochera, como una crocha ganadera. Ahora, señor secretario, tendría para informarle que el señor de la maquinaria es bastante más geniado. ¿Por qué no lo mandan ya a descansar? Atención en lo que se va a ver que se va a comenzar a entrar en casa porque es muy grotesco, muy malgeneado, tiene un temperamento casi que parecido al de 20 y media, eso que no podemos mejorar. No sé si es por la daña, pero qué pasa. Señor secretario, lo que queda es claro que en Santo Donismo también es de aviar y pertenece a José del Guaviare y está en pésimas condiciones en las entradas. Los barrios, todo ese día hay para allá los barrios escasos, no tienen por dónde entrar y salir. Si nos vamos a poner a eso, ay, házame el padre aquí donde vive el señor, el papá del señor alcalde y el día para allá, trataron de arreglar bien bacán, aplaudanlo por todo el momento que quedó excelente. Y hoy día, hoy día, maravilloso año que dejo, vea, todo el tiempo les damos la culpa a la ola invernal, pero aprovechen cuando haya ingenieros de ganas, nada de mi pretexto, de mis culpas, que no hay maquinario, que no hay combustible, que no hay bolquetas, que no hay escombros materiales, ojo con eso, porque, porque, vea, yo lo tengo en el momento que esto me ha guiado, me estimo, me aprecio, pero ponte pilas y se puede al regalo más bacano que le pueden dar ya que ya van de salida, porque al salir el alcalde me supongo menos uno que ya salen ustedes también, es de pilas, me aprecio que el regalo que les entregues tú sea a las calles bien arregladitas y todo el día para así poderlo aplaudir y que viva Manuel Estadarrue y este del día que pases un excelente día y tú eres pronta respuesta, de allá de la casa del papá de la alcaldía que está bajo el regalo estamos en una trocha ganadera, muchas gracias, un feliz día para todos y que Dios nos bendiga, no se desprendan de maravilla, espero, que cada día está mejor, siempre mejor, gracias, gracias Dulcinea, ahí está el tema de lo que estábamos hablando justamente antes secretario y es el tema de la vibro, la gente dice bueno, mande la vibro para que eso quede bien compacto y no tengamos pues peor la vía en materia de transitabilidad. Muchas gracias a Dulcinea, una reportera, una veedora por decirlo así, que siempre está pendiente de las necesidades de la comunidad y pues afortunadamente que hay una red que se ha apuntado en los sectores precisamente en el cargo pues estoy a los sectores también aquí por el sector de camino a Barrancón de regreso voy a ver qué ingreso a Canto Domingo para también poder haber si los podamos incluir o en su efecto pedir el apoyo al departamento para que de manera subsidiaria nos apoyen en todos estos días que se encuentran pues en mal estado y que no están permitiendo la movilidad y esperar que el clima nos siga favoreciendo muy bueno el apunto y la recomendación de que una vez llegue la motoniveladora el vibro vaya detrás para con eso no nos va a quedar ninguna guía sin sellar y que después quede intransitable por las cuestiones del clima entonces voy a pedirle al inspector que por favor de manera inmediata esté mandando el vibro con la motoniveladora que se pueda dar un buen acabado a los estados que se están actualizando muy bien y por aquí otra oyente nos escribe desde barrios Villa del Prado y Villa del Parque nos dice que es la presidenta Sandra Sandra Salazar nos está diciendo ¿qué pasó con el compromiso de los postes y las farolas de alumbrado público para estos barrios señor secretario? Bueno y a toda la audiencia de Marandúa que el proceso de modernización de la alumbrado público tercera etapa ya arrancó ya se están instalando postes en lo que es el sector de la paz desde el puente que la vía que hace Santo Domingo es el sector de la paz lo que es el barrio Dorado y Sueños de Prosperidad sobre la carrera 28 en lo que es la calle 26 en el barrio Villa Andrea y una vez se inician a desmontar porque según de acuerdo a lo que nos informó el contratista es que ellos van a montar y los activos todo lo que es el tema de postes calería de luminarias y una vez esté en funcionamiento van a empezar a desmontar entonces mencionarle a la presidenta Sandra que por favor no nos asuste que el compromiso está claramente ya escrito establecido y una vez nos empiecen a entregar todos esos activos que se desmonten pues se va a dar a empezar a solución a todos esos sectores donde se carece o se encuentra en mal funcionamiento el alumbrado público así mismo pues también aprovechando para preguntarles que la cuarta etapa ya fue adjudicada ya tiene contratista estamos a la espera de la suscripción del acto de inicio y la respectiva socialización para invitarlos nuevamente a los presidentes líderes comunales de la zona urbana para que conozcan cuáles van a ser los sectores en los cuales vamos a intervenir para que así mismo también estén pendientes y todos esos activos que se desmontan que se retiran una sala el sistema pues pasen a los sectores más necesitados en los cuales se han autodenominado como puntos críticos para la seguridad y la convivencia a los sectores